En el municipio de Úrsulo Galván, el día de hoy, no se obstruye la obra pública, al contrario, se permite porque se trabaja de manera coordinada entre los tres niveles de gobierno para aterrizar obra pública en beneficio de todos los galvanenses. Me encuentro aquí en una planta de tratamiento que por 20 años estuvo abandonada. El día de hoy, a través de la CAEF y el gobierno del Estado, en coordinación con el SH Ayuntamiento que me ahorro en presidir, se está realizando esta obra para beneficio de 3.000 familias de aquí del pueblo de Úrsulo Galván. Muchísimas gracias a la CAEF y al señor Gobernador por la confianza depositada en mi persona y a nombre del pueblo del municipio de Úrsulo Galván, me reitero para seguir trabajando por la grandeza de nuestra gente. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!